Otra razón por la cual más personas están con seis. ...y ofrecemos descuentos en planes de pago a pacientes inseguros médicos. Ofrecemos especiales para pacientes nuevos y descuentos para todos los niños. También reciben un regalo durante su visita y un 10% de descuentos en su servicio cuando mención en este comercial. Llame y haga su cita hoy mismo. Piensa verde, asuma verde. La conservación del medio ambiente es tarea de todos. ¿Y tú qué has hecho para ayudar al planeta? Para conservar el medio ambiente yo tengo carros híbridos a su energía solar y reciclo. ¿Y qué haces tú? Si quieres conservar nuestro medio ambiente, recicla. Recuerda, cuando vayas a la playa, no botes la basura en la arena. Recógelas, llévalas en una bolsita y mira del café. Es el consejo de Víctor Máñez. Sé parte de la solución. La conservación del medio ambiente es tarea de todos.